Estampadas de turista. Nos vamos a Benidorm. ¿Qué es lo que dice? ¿Benidorma o Benidorma? No sé, creo que Benidorma. Benidorma. Nos vamos a Benidorma. Paraíso. Lo que pasa es que con nombres tipo Benidorma, es que soy incapaz de no... Benidorma. No sé decir la M y no meterle una E. Benidorma. Benidorma. Digo Benidorme. Benidorma. 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 Bueno. ¿Denia es un sitio o es lo de la polla como la pierna? No. Me están diciendo, vienes a Esbierna. Está grabando. Vienes a Denia. No será la broma de la polla como la pierna, ¿no? Es Esbierna. No lo sé. Renfe, dueño de nuestro destino. Es Renfe, el que guía nuestro camino. Tenfe, llegaremos a la hora. Vente, siempre vamos sin demora. Cuando...